Este es Díaz, maniobra para buscar a Gómez, Saba, luce habilitado con trajeta, llegó Saba, ¡gol! ¡Gol! De Arsenal, Saba le pica el suelo en Sarandí, cae Argentinos, gana el conjunto local, 1-0, conjunto Saba. Veamos qué es lo que nos marca el Televis, centro de Triste Andías, cuando parte del mismo está claramente adelantado Saba, el offside. Sigamos a Pavlovich, que va y filtraba la barrera de Arsenal, pero sí puede quedar un hueco propicio para el remate de Escudero, buscando el palo derecho de Cuenca o de Díaz. Le veo con ganas a Escudero, ¿eh? Resurdo Escudero. Escudero, ¡oh! ¡Cuenca salvó el empate del bicho colorado! Llega Pesirano, Shacuzzi para Saba, no hubo una mano allí de Pares. El envío de Gómez, con Shacuzzi, centro y Saba, o Mosquera, o Carrera, Saba no puede al córner Caruso. ¿Cuánto para contar, Juan? Ahí hubo una mano de Pares clarita en el área, en el primer centro, ya vamos a estar observándola, a ver. Sí, sí, le da con el puño derecho, le da con el puño derecho, Pares. La bajó para Shacuzzi, arranca para buscar el segundo de Arsenal, reciba el zurdo. Lo encara a Escudero y pasa por la izquierda a Saba, llega el zurdo Saba, al córner, lo mandó Caruso. Tambalea Argentinos en Zarandí. Aquí está Mario apurado por Pablo y debe sacarla sin perder tiempo. Esto va a hacer el requiere del Arsenal. Shacuzzi elimina a Escudero y pasa el zurdo. Saba por el medio, la pide por afuera, solo Gómez. Shacuzzi con el papo que tiene el segundo, ahora la baja y remata cruzado. De derecha, Gómez, 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 Gómez. De Arsenal, el papo Gómez liquidó a Torrico en Zarandí. Arsenal 2, Argentino 0. Se demora demasiado Pavlovich. Castelloni corta. Llega después Carrera y gana. Pavlovich insiste, Carrera pega la vuelta. Se recupera Pavlovich. Pasa Auche contra Mosquera. Pero está muy lejos del arco que defiende. Cuenca, aunque va Peñalba. Cuenca da rebote. Viene Pavlovich para rematar y empuja el segundo palo de Cuenca. Allí fue el remate. El desvío en el postre y el saque de venta al Arsenal. Qué jugada extraña, ¿eh? Salta el Coronado Saba. Le gana a Fleitas. Gómez circula, Jacuzzi. La pared perfecta para Gómez que tiene el segundo gol. Cruzado para conseguirlo. Penal. Cobra base del juguero contra el Papu Gómez. Busca el tercero Arsenal. Y no la jugada para discutir. Hay infracción. Sinceramente no la veo. Sinceramente no la veo. Me cuesta encontrar la falta. Se encarga Saba. Llega el zurdo. ¡Gol! 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 De Arsenal. Saba de penal con suspenso. Eso sí. Arsenal 3, Argentino 0. Impacto de Leguizamón que recién reemplazó al Papu Gómez. Viene Coria. Penal. Penal para Arsenal. Lo cobró Basi y amonestó a Caruso. En una maniobra que va a analizar a Buscalia. Siendo muy minucioso. Basi que se aleja de la situación para charlar con el asistente. Con Claudio Rouco. Y también ingresó al área Cacho Boré, el ayudante de Pipo Borocito para protestar. ¿Estaría marcando una posición adelantada Rouco? Sí. Está con el banderín arriba Rouco. Y cuando marca la infracción de Caruso, Basi, Rouco está con la bandera arriba. Ahí está. Reinicia el juego Argentinos 1 por aquella posición adelantada que marcaba el asistente número 2. Diego Romero le marcaba algo a Basi. Basi va caminando para el banco de suplentes de Argentinos. Es así. Sí, Juanjo. Seguramente para expulsar a Cacho Boré, sí. Con Cacho Boré y la cosa. Lo va a expulsar finalmente. Lo invitó a retirarse. Y siguen las protestas del ayudante de Pipo Borocito. Ya ha bajado la guardia Argentinos y ya no ataca. Hace ya 5 minutos que para Argentinos el partido está cerrado. Aunque todavía queden 7 más la edición. Tenemos que decir que quedó a cargo del banco de suplentes Diego Dabobo, el preparador de arqueros. San Martín. Expulsado. Escudero. Algo que era previsible. Roja directa, Juan. Bueno, es que lo veníamos diciendo. Si terminaba con 11, Argentinos Jr. se era producto de un milagro. Es el final. Sin adición para Basi. Arsenal 3. Dos de Saba, el mejor del encuentro. El Papu Gómez. Argentinos 0. Terminó con 10 al conjunto de la Paternol por la expulsión de Cudero.